Ay, qué bonito, qué bonito, ay, qué bonito, qué bonito, ay, qué bonito, ay, qué bonito, ay, qué bonito, ay, qué bonito, sí, con Jesucristo los problemas son chiquitos, pero qué rico, qué cosa buena, que ahora este goso se te mete con las penas, Dime qué hora es que esto se va a encender, yo sigo adorando a mi padre aunque se me cansen los pies, lo baila el vaguito, lo baila el flaquito y el gorro rompiendo botones, lo baila lo calvo la gente tanto ahí la hermana por los pantalones, lo baila lo loco que quito saco de lo chinchКА corjí rincones, No se impresione, si del cielo vienen a pesar corazones. Ahora sí que esto se puso bueno. Tú sabes quién soy yo, ¿verdad? Tele. Y estamos activos. 1, 2, 3, 4. Chit, 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 chit. Chit, 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 chit. Ay, qué bonito, ay, qué bonito. Con Jesucristo los problemas son chiquitos. Pero qué rico, qué cosa buena. Que ahora este oso se te mete por la pena, yeah, yeah. Dime qué hora es que esto se va a encender. Yo sigo adorando a mi padre, aunque se me cansen los pies. Tranquilo que si tú no te atreves, de seguro tu vecino se mueve. Aquí se bebe. Refresco y Marta, mi hermano, no juegue. Pero si te puede, adorarle toda la noche y que su espíritu te le ve, baby. Dios corre con la cuenta y nadie nada, baby. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Ay, qué bonito, ay, qué bonito. Con Jesucristo los problemas son chiquitos. Pero qué rico, qué cosa buena. Que ahora este oso se te mete por la pena, yeah, yeah. Ay, qué bonito, ay, qué bonito. Con Jesucristo los problemas son chiquitos. Ay, qué rico, qué cosa buena. Que ahora este oso se te mete por la pena, yeah, yeah. Tú sabes quién soy yo, ¿verdad? Tele. Pa. Que estamos activos. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh